La misericordia del Señor Feliz porque eres tú su honor y su fuerza Y exacto a tu favor nuestro poder Feliz porque el Señor es nuestro escudo Y el Santo de Israel es nuestro rey Proclamamos y sensamos la misericordia del Señor Aleluya, aleluya, aleluya Un gran profeta ha surgido entre nosotros Dios ha visitado a su pueblo Aleluya, aleluya, aleluya Aleluya, 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 aleluya Aleluya, aleluya, aleluya